Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar explicando qué es lo que está a punto de pasar. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de muy buenos anteriores. Vamos a comenzar esta lectura por este mensaje de los arcángeles y te ha quedado la carta del 5 de Gabriel y es una carta que te está diciendo que vas a tener un reto a la medida de tus habilidades o capacidades, ¿ok? Te está diciendo que te alejes de cierto drama ajeno, ¿vale? Que no hace falta que te impliques, a veces, muchas veces, muchas, queremos ayudar, queremos pues llegarnos a meter en una situación con el fin de te poner un poquito de paz, un poquito de luz y te acaba jalando eso. Eso es así, no lo digo yo, ¿vale? Por lo tanto, eso no significa que no vayas a ayudar, pero el hecho de que te metas en situaciones que no son nada tuyas, vas a recibir también lo que no es nada tuyo y nunca viene a ser agradable con una energía de 5 de Gabriel. ¿Vale? Te está diciendo que desarrolles la paciencia contigo mismo y con la gente que te rodea. Esto nos está hablando de que en estos días, recuerda que esto es lo que está a punto de pasar y puede que es lo que esté sucediendo a tu alrededor, esto viene a identificar a un 5 de bastos. Y no siempre es un conflicto con gente, con la gente, ya sea la que te rodea en tu día a día, que si vas a alguna tienda, no, muchas veces esto es en tus actividades, en tus cosas cotidianas, que las cosas no salen, a veces las cosas como que se complican y tú no sabes por qué esto va así, por qué esto va así, que tengo que ir por esta carretera y de repente está cortada, tengo que ir a esa tienda y hay mucha cola, entonces pues ahí empieza la explosión esta. Te está diciendo en una situación así, siempre, siempre, y subrayame esto, siempre hay algo que te está diciendo, hay algo que te está diciendo. Y un ejemplo que yo di hace mucho tiempo que en su día, y siempre me voy a acordar porque el click que me dio era súper fuerte, que me quedé en blanco, me dijeron de irles a buscar una persona, ay que no puedo, no sé qué, no sé qué, que estoy muy lejos, que no hay autobuses, en 10 minutos, digo, ahí va. Y yo iba con una moto, no, yo dormía con, o sea, una hora y algo, me levantaba, o sea, no paraba, 24 horas, digo, pues voy, y voy, y me dejan esperando ahí una hora. Y ay, qué reventón me dio eso, a mí no me gusta, a mí me gusta la puntualidad, pero una hora esperando en el sol que hacía, y de repente pues me di eso de que me dio, oye, que es una pausa que te está dando el universo, porque en tu casa claramente una pausa no ibas a tener, te tenían que sacar de tu casa para que tú consigas esa pausa. Y me di cuenta y dije, hostias, mira, puse un poco de música y digo, pues me la voy a disfrutar. Lo mismo, lo mismo, signo de Géminis, o sea, que siempre te está diciendo algo. Vamos a ver ahora este tarot, que es un ejemplo, que no significa que el hecho de que te dejen ahí una hora, que es algo bueno hoy, pero bueno, me escucharon, que luego me escucharon, pero bueno, yo lo disfruté. Vamos a ver ahora este tarot que te hice y empezamos por la carta del hierofante, emperador y el nueve de espadas, empezamos. En primer lugar, aquí empezamos por una situación que está hablando de algo de instituciones. Dios no quiera de un hospital, de, vamos a decir, de los juzgados, por ejemplo, del banco, vale, aplícala tu situación, porque empezamos por una carta que está hablando muchas veces de esa figura de autoridad, muchas veces religiosa, o sencillamente de una persona que tiene esa autoridad en alguna institución, ya sea como gestor o lo que sea. Dejando esto aparte, esto es una carta que nos está hablando de que algunos de vosotros a lo mejor estáis rezando, a lo mejor estáis buscando algún tipo de guía en un libro, en alguien, ok, buscando pues este tipo de conocimiento y cómo acercarte a algo mediante el guía de alguien, porque a lo mejor estás en un punto en el que no estás viendo con claridad qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me está diciendo de esta situación, por lo tanto, por lo que se está viendo, estás buscando ese equilibrio, cosa que está muy bien. Al fin y al cabo, Sino de Géminis, tú eres el que tiene la mayor sabiduría que hay, pero claramente muchas veces uno que se ve en una situación en la que le cuesta. En estos días, yo por lo que estoy viendo, Sino de Géminis, como que estás llegando a perfeccionar o a mejorar alguna charla o conversación o discurso o tu manera de hablar, ok, porque también se está viendo aquí el quinto chakra, como que estás aquí queriendo pues desarrollarlo, arreglarlo, sencillamente el que estás aquí recapacitando eso, disculpa, acerca de algo que no dijiste o acerca de algo que se te dijo. Las comunicaciones aquí están muy activas y, como no, tú eres el signo de eso. Ahora, que tenemos aquí el arcano de Aries. Esta energía de Aries también, por lo que se está viendo, es una figura de autoridad, pero que aquí viene a ser esa figura de autoridad de padre o la pareja, por ejemplo, esa persona que te hizo de figura de autoridad como tu tío, tu abuelo, alguien así, en general habla de un hombre, pero que podría ser una mujer. Aquí, por lo que se está viendo también, signo de Géminis, te está diciendo que si tú estás ante una situación en la que tienes que hablar con una persona, que tienes que dejar ver esa decisión muy firme, ok, el hecho de que una persona te esté diciendo que tienes que bajarte del burro, no significa que tengas que hacerlo, vale, ya que a lo mejor tú nunca te bajas del burro porque tengo que hacerlo yo. Esto es el equilibrio, como esta energía habla, esto es el equilibrio. Pero si alguien aquí está pidiendo todo el rato, es que tú vas a seguir así todo el rato. O sea, no hay ningún tipo de cambio, no hay ninguna mejoría. Aquí claramente se está hablando, para algunos de vosotros, como te he dicho al principio, de algo de instituciones. A lo mejor tú estás llegando a tratar alguna situación con una persona, estás hablando con la pareja, alguien se casa, vete a saber, o la carta de la justicia. Claramente esto es un asunto de papeleo y de parejas o socios para algunos de vosotros, porque es la casa siete. La casa siete, pues, que habla de eso, de las relaciones, de papeleos, que habla, pues, de socios, vale, por lo tanto estáis llegando, pues, a tratar algún asunto y por lo que se está viendo no hay mucha armonía, por lo que se está viendo no estáis llegando a un acuerdo, vale. Ahora sí, no hace falta que te metas en un drama, como te dice aquí. Y luego ya el nueve de espadas, muy de los signos de aire. Esto es una energía de no descansar bien, de no dormir bien, de irme a la cama a lo mejor y estoy ahí pensando, 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 y es que la mente te hace vivir la, una de, vamos a decir, la peor de las situaciones, porque, vamos a decir, como que te lleva a vivir una situación nefasta que luego no va a suceder, no va a suceder. Esto es como, vamos a decir, esto es como si yo todavía no he hablado, pero en tu mente yo ya hablé y te dije algo muy negativo y tú ya estás viviendo y a partir de esa negatividad que te dije, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo ha ido tu vida? Esto es como una carrera con nada, nada, vale. Por lo tanto, claramente yo sé que se hizo muy rápido, pero vamos a llegar a la conclusión esta de que todavía no ha pasado nada. No ha habido cierto veredicto, no ha habido una resolución, una energía de no descansar bien, de no dormir bien, de cierto desajuste a la hora de comer, o comer demasiado o no comer nada. Una carta que te está diciendo que, bueno, que esto que te está haciendo la mente es enredarte con esa situación, no con la resolución, enredarte demasiado con ese tipo de conflicto, ¿vale? Recuerda que la carta te está diciendo que este reto, esta medida de tus habilidades, por lo tanto sí que vas a poder, ¿vale? Vamos a ver, tenemos aquí un 4 de bastos y tenemos al 9 de oros. Esto que he sacado está relacionado con el amor. Y tenemos aquí una reunión, por lo que se está viendo en esta reunión, puede que no haya, que no esté, vamos a decir, que no esté esta persona, está ahí tú y ya está, puede haber también un grupo de personas alrededor, ya sea por algo, no sé, por el fin de, ya sea porque a lo mejor es el cumpleaños de alguien, la pareja y tú vais a asistir a algún evento, o que hay niños, tus hijos, sus hijos alrededor, da igual aplicarla a tu situación. Aquí estamos hablando de una cita bastante bonita en la que se están hablando de cosas muy serias, pero que no va a ser de esas citas súper así formales y pesadas y tal, pero con la energía de 9 de oros, por lo que se está viendo para algunos, a lo mejor estáis recibiendo algún tipo de regalo, pero yo lo veo mucho más una reunión en la que se está tratando algún asunto laboral o económico, o esta persona con la que tú estás aquí quedando una de dos o está hablando todo el rato de las cosas que quiere lograr, de cómo está cambiando, por ejemplo, la economía, de cómo está cambiando esto y lo otro, o está mucho más atenta a su móvil, está mucho más atenta a ciertos negocios o lo que sea más que a la misma cita, no es que yo esté defendiendo a nadie, ni mucho menos, pero por lo que se está viendo, esta persona no lo está haciendo por ninguna maldad, sencillamente o porque le da igual, sino simplemente porque es que son así, porque está en una etapa, a lo mejor no sé si es una energía de jefe, no sé si es una energía de una persona que lleva el rol, que tiene a cierto grupo a su cuidado, que digamos, o sea, o es un jefe, es una jefa, por lo tanto es normal esta actitud, yo no digo que sea la adecuada en una cita, pero esta gente suele actuar así muchas veces, en fin. Por lo que se está viendo, pues sí, está esta energía, en el caso de que estés quedando con una persona así, va a querer pues ir al mejor sitio a un sitio limpio a un sitio pues no sé un poquito así cuco como decimos un sitio en muy buenas condiciones vale vamos allá aquí hay energías de boda también no sé hay alguien que te está diciendo que se va a casar o algo así similar te estará invitando a una boda vamos allá signo de Géminis de Virgo quiere decirte no sé por qué si tú tienes alguna duda o pregunta te ha sacado la carta de los ángeles y te está diciendo que le pidas a tus ángeles fíjate que antes te he dicho que tú estás aquí pidiendo guía o lo que sea te está diciendo que reces, que medites que lo pidas a tu manera pero a tus ángeles con el fin de que obtengas ese guía con el fin de que obtengas esa claridad porque antes de irte a dormir coge aire déjalo ir poco a poco cierra tus ojos y le pides a tus ángeles adiós al universo como tú quieras llamarlo que mediante el sueño por favor que te esté ayudando con esta situación que te esté enviando alguna revelación alguna señal puede que no te salga bien la primera noche pero créeme que te va a salir puede que a la segunda la tercera o a la primera también que te esté enviando cierta señal vale porque es mucho mejor que irse a dormir con esta energía porque es la típica energía que luego que te levantas por la mañana que parece que te ha rollado un camión porque es que por la noche eres un caramelito cuando se abre ese portal energético todo lo que fluye lo que viene lo que viene a partir desde ese portal que vamos es que te come las energías pero mucho en fin déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao gemis